El cocinero, ¿dónde está el cocinero? Chef, chef. ¿Qué están haciendo? Yo estoy guardando los objetos personales de la cocina porque si no el polvo lo arruina todo. Ah, ¿y qué esperar? ¿Próximo eclipse lunar? Sulta. ¡Ahora si puede! ¡Aj, pero por favor! ¡Basta de una vez! ¡Basta de una vez! Sí, media horita nada más. ¿Puedo? Sí, sí, no te hagas problema. Te cubrimos nosotros cualquier cosa. ¿Perdón? Usted no es nadie para dar permiso personal, ¿entiende? O no puedo o no puedo. Sí, poder, pero nada más que media hora. Y por favor, cuando cruzar con mala mala o con jefe de rica, no abrir boca porque cada vez que abrir boca habré incendio la casa. Bueno, es que no puedo, no puedo quedarme casada porque me dan bronca algunas cosas. Y si me las trago, después me duele la garganta, me enfermo, Gretita. Haces bien. Si te hace mal al organismo, larga todo. Mejor callarse porque en boca cerrada no entran moscas ni problemas. No haces bromas ni cachotas con Greta, pobre. Se me va a escapar un tiro, Greta, ¿eh? Guarda el dedito. ¡Eh, alemán! ¡Alemán! Está buena esa vaca, ¿la compraste vos? ¡No, no, no! Si no te va a escapar un tiro, me duele la garganta, me duele la garganta, me duele la garganta. Y dar a la garganta, me duele la garganta. Me duele la garganta, me duele la garganta. Señora, señora, por digo yo, ¿no se puede trabajar en silencio? Oye, que hay un poquito de paz en esta casa, usted me vuelve loco con esos alaridos. Alaridos, yo por favor, si yo cantaba como una pajarona. Uy, claro. Perdón, ¿yo dije algún chiste? No, 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 no me haga caso, no me haga caso. Me decir inmediatamente de qué reírse, cocinera. Voy a mirarte a los ojos, amor, y decirte cara a cara todo lo que siento. ¿Qué no fue la Sofía? ¿Se puede saber a dónde ir? A encontrarme con mi destino. Mirarme a los ojos y decirle lo que siento. Me doy mi suerte. Chao. Chao. Permisas. ¿Usted entender a dónde iba fue la Sofía? No. ¿Usted entender por qué irse por puerta de atrás? No. ¿Ve que usted nunca entendía nada, cocinera? No. Permítame, pero ¿no pensó en incluir exquisitosos del ring en menú fiesta compromisa? Hola, Greta. Pero me parece que en un evento tan importante no se puede servir salchichas con chucrut. Cocina alemana hace mucho más que salchichas con chucrut. Bueno, haga una cosa. Usted encárguese de lo suyo, que del evento del compromiso me encargo yo. Antoine, acá está el menú del compromiso. Quiero que se cumpla tal cual está escrito. Ah. Pero es una barbaridad esto. Es mucho trabajo para mí solo. ¿Por qué no lo cortamos a la mitad y lo complementamos con unos canapés, sanguchitos? ¿Sanguchitos? ¿Sanguchitos? ¿Y qué hacemos? ¿Una carmes de barrio? No, Antoine, esto se va a cumplir tal cual está escrito. Quiero que sea una fiesta inolvidable. Empezando por la comida. Espera, no me spoilen, Delfina. ¿Me permitieron una sugestión? Sí. ¿Por qué no hacer cocina alemana, que está llena de sorpresas, primicias maravillosas, platillos que no conocer nadie, deslumbrantes y exóticas? Sí. Sí, puede ser. Haceme una lista, Greta, por favor. Gracias. ¡Los! Franco, sea un despotista maravilloso. Notarse que tiene sangre alemana las venas, ¿eh? Pero ya le tuvo que salir el sucrut de adentro. Ese chico tiene sangre de campeón y su única bandera es esa. Ah, mi amor, ¿te morís por lavar verdura? Bueno, enseguida te dejo dos lechugas. No, 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 quería agarrar un vaso. ¿Y por qué no dijiste? Permiso. No, porque estaban hablando tan bien del chantón de Franco que no lo quería interrumpir. Perdón. ¿Qué sea? ¿Chotón? ¿De qué reírse, cocinero? ¿Siempre burlarse de todo mundo? ¿Sabe qué sé usted? No. Un burludo. ¡No! ¡Qué neta! Ahí me, ahí me hago, me... Permiso. Por favor, Floriciento, ayuda al cocinero a lavar papa, porque si no nadie comerá en esta casa. No, no, netita, no voy a poder, porque ¿sabe qué? Si yo lo ayudo a pelar papa, se me llenan las uñas de mugre. Y después voy a ensuciar el vestido de la señorita Delfina y la bruja menor. Para enojar. ¿Entiendes? No voy a poder. ¿Cómo tú que hacía? Permiso. Dame, dame, dame una, entonces yo la voy a ayudar. Pero viene la nuera que vos... No, vamos a ir haciendo más rápido así. ¿Necesita algo de la Franco? No, se me escapó un angelito. Lo estaba buscando, no lo dieron. ¿En qué está? Angel, I still love you, baby. No entiendes. ¿Qué está buscando? ¿Muñeco de pelucho ángel? Permiso. Nena, ¿y las papas? Eh, ya pillé una, me voy a dar las manos para mi casa. Ahí está, todo el mundo despedida. Perdón. ¿Harry Potter? Deja de burlerías, cocinero, que casi quemá toda cocina, que dejó pavo en el fuego. Pero qué habla hechicera, yo no dejé nada. Miente, mentidor. Y ahora, válas rápido que yo tiene que cocinar. ¿Pero cómo? ¿Pero no cocinar? Ese es mi trabajo, señora. En este caso no, yo tenía que preparar remedia para curar fiebre, pichono, Franco. Pero si el médico ya dejó una receta. Ah, médico no se vi para nada. Se más peligreos que usted. Pero un poco más de respeto con los médicos y los chefs, que para eso estudiamos nosotros. Claro, cuando el médico no sabe que tiene enfermo, te hace culpa, virus. Pero yo, preparar antigua receta vikinga para curar pichono, Franco. Pero usted esto lo hizo antes. Lo probó. A ver si el pobre Franco le crecen los colmillos así y el pelo se le pone verde. ¡Pállate acá, cocinero! Cuando sale enfermo, yo no... Va a poner un moño rosa a un gato con no final macho. Señora, no sea ridícula, señora. Señorita. Señorita, bueno, eso es su problema. ¿Y Flor? ¿Y Flor es que todavía no le fuera a los casos? Creo que ella me ayuda. Pero pare, jovencito. Yo estoy usando parte de mi domingo para ese gato callejero pueda dormir como un príncipe en una cama como la gente. Y usted lo único que piensa es pedir a Florencia, a Florencia, a Florencia. Sí, sí. Florencia no puede superar a esta bonita dormidera de gata. Pero a mí no, a mí no me gusta el estilo de abuelito. A nosotros nos gusta algo más canchero, azul, verde... Sí, ¿qué te deja ahí no hacer desarreglamiento en cucho de gata? ¿Ok? Bueno, estoy bien, pero no me gusta. Perdón, Andrés. Espera, ¿podemos hablar? Ah, ya, Federica, ¿cómo no me extinte? Aferra, por favor. Va, vamos, vamos a tu cuarto que ahí sí vamos a poder hacer desarreglamientos. Vamos. Ahora no. Ah, no, no puede privar a los chiquitos del amor de Florcita. ¿Será agua lo que le di? No, no la puede echar. Mamá, ¿qué? ¿Podemos hablar en privado, por favor? No, ahora no. Ahora me da vuelta todo, no puedo, no puedo respirar. No importa lo que te pasa. Ya mismo vas a tu cuarto que quiero hablar con vos. Ay, Dios mío. ¿Qué es que te consta mejor? Dios mío, yo no voy a permitir de ninguna manera que Florcita se vaya de esta casa. Yo lo voy a lograr. ¿Quién? ¿Usted? Sí, sí, yo. Ahora, ustedes, ustedes, amigos, me tienen que prometer que no le van a decir a Federico absolutamente nada hasta que yo no hable con él. ¿Está claro? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? No, querida, no te preocupes. No es por vos. Es porque están un poquito impresionados, porque a mí me bajó la presión. Pero es nada más que por eso. Anda, seguí con lo tuyo. ¿Estás seguro que por eso? Sí. Y mi hija no llora más. Pichonona Robertino va a estar bien. Dios aprieta, pero no va a... ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? Todo, señora. Pero ¿cómo le va a nombrar el hecho fatídico? ¿No ve que la chica se pone peor? Cállate, cocinero, y anda a pelar papas. No hable pavadas. Lo único que tendría que hacer usted es pensar qué haría Flor en un caso como este. Sorpresa. Buena idea. Dominica, ¿usted querría que yo rezar a aditas de Flor y Sienta? No, porque no te van a entender nada. ¿Me permite? Déjeme trabajar a mi manera. Mi amor, seguramente a vos te encantaría que yo te prepare un plato riquísimo esta noche. ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, déjeme, déjeme ver. A ver, acá pide milanesas, huevos fritos, papas fritas, ¿no? No. Quiero que me arrepese y diga que le des de la bata de la vieja. ¿Y yo qué le dije de malo, tío? Ese es el idiota. Basta, de tirulote, de cocinero. Mira la hoja que sé, todavía con Julito, sacá la cota. Pero, por favor, déjeme crear. Estoy haciendo magia para que me alcance el dulce de leche. Y no me va a alcanzar. Porque esos enanos, en dos días, se comieron todos los potes, señora. Tíncho, ¿no querés dulce de leche con unas tostadas? Sí, dale que me muera, mamá. Sí, ya lo ven. El que toque el dulce de leche, mire, les prometo, los corto en pedazos y los sirvo en canapé, ¿eh? No, Antoine, yo estoy en puro desarrollo, necesito. Yo tengo el tapa de quesimiento necesito. No, mire, no, déjeme a mí. ¡Basta, basta de lío! Que la Francia anda como perro bultos por la casa. ¿Pero qué le habrá pasado a mi salchichita con Chucrut? ¿Por qué ella nunca falta al trabajo? Por más problemas personales que pueda tener. ¡Ay, Dios mío, maldito! ¿Cómo le vas a decir eso a Rita? No te da cuenta que matí, mira que... ¡Ah, es hacer sapos de suerte de flor y sienta! Me tiene que usar para toda la vida, a ver si tiene suerte, no puede andar con estos sapos. Había otros amuletos que tener, a ver si puede ser como... Para poner acá como escarapelos. ¡Nay, nay! ¡Nay, Greta! ¡Nay! ¡No podía hacer eso! Después te agarrar un fliquiti y andar por toda mansión como valquina descopiñada. ¡Greta! ¿Podemos hablar con personas adultas? ¿Viste, por favor? Ya. Hablemos como personas adultas. ¿Más morón? Sí, cómo no. Gracias. Ay, yo te voy. Felicitamos. ¡Ay, me muero! ¿Es verdad lo que dicen los chicos? ¡Qué lindos que son! ¡Por fin se animaron! Sí, gracias a mí que les di un empujoncito con los del video, ¿no? Porque, bueno, Matías igualmente me ayudó a hacer fuerza, habría que decirlo. ¡Nay, nay, nay, nay! Nadie va a tener que saber porque no está más publicada que el número de lotería. Bueno, pero entre nosotros ya no hay más secretos, ¿eh? O alguien de ellos que están en novio menos. Bueno, ¿qué secretito tiene mi teutonita enamorada? Ningún secreto tiene su teutonita cocinera de corazón mía. ¡Para! ¿Cómo que no? ¿Ya le contaste que Flor, Maia y Nico son los integrantes de la banda? ¡Te voy a matar, no, milita! Para, para, yo lo supuse. Siempre desaparecieron en junta, pero quedate tranquila. No te preocupes, de mi boca no va a salir un respiro. No sé por qué me preocupo, la verdad, si la banda ya fue. No, igual tenés otra banda, nosotros tres y Martín, ¿eh? Bueno, pero eso... Ah, bueno, parece que los abuelitos me tiraron la chancleta, ¿eh? Usted no ve nada, Faul en Bobota. Ni chancleta, ni abuelita, ni nada. ¿Entendés? Entenderá, entiendo lo que sí. Mantener cerrado este buzón tiene un precio. ¿Nos va a chantajear? ¿Pero no le da vergüenza? No, no me da vergüenza. Los voy a chantajear, pero no por plata. ¿Me vas a preparar, negro? Una carb... No me lo quiero comer a él. Preparame una carbonada y con eso me arreglaste, con durazno, todo, ¿me entendiste? ¡Cuente con eso! A ver. ¿Qué le puedo dar de tomar al tipo este que vino a organizar el casamiento del freezer? No me digan que veneno, porque pobrecito no tiene nada que no refiero. Eso fue lo que pidió Bobota. Acá está, ¿sí? Preparado con amor y profesional. Quédate tranquila, chiquita, porque los 10.000 ya los tengo, ¿eh? Muy bien. Perdón, perdón, ¿a ustedes dos les pasa algo? No hay maneras. Sí, sí, también. Estamos perfectamente. ¿Por qué, señor? No, por ni nada. ¡Ay, qué brutal el personal de la casa se nota que se llevan divas! Sí, justamente eso es lo raro. ¡Me dijo, por favor! Estamos hablando de nuestro casamiento. ¿Qué te importan las estupideces del personal? Por favor, que se arriesguen. ¿Por qué es tan bueno, Dios mío? Miren. ¿Se puede saber qué significa? ¿No le parece una buena idea? Mire, podríamos aprovechar el casamiento de Delfina con Federico y hacer una doble ceremonia. ¿Casamiento? Sí. Ah, ya no decía papá, la Santón. Me hice mujer grande para esas cosas de casamiento. ¿De verdad quería pedir manos mías para el casamiento? No, claro que no, porque la verdad yo nunca me casé ni lo haría. Seré soltero hasta la tumba. Yo necesito un café, un... No, no, dejen, yo me sirvo. Ya, manquín. Pero usted se tipará, Antoine, ¿no? Porque primero me perdí casamiento y después, al minuto siguiente, se arrepentí de hacer... Pero perdóname, ¿usted qué me dijo a mí? ¿Me dijo que estaba grande para estas cosas? Pero ¿quién entiende a las dos? A mí, querido. Con el minuto. No sabía que fue la Delfina y Geric. No sabía apreciar sus grandes dotes de chef. Pero no ponía esa carocha por eso. Es que, yo creo que Federico se merece un menú hecho con estas manos, Greta. Y con este corazón. Yo sabía, a mí también, que era dar corazón a pequeño, lo grandoto mío. Y está tan contenta de que me elegí como madrina. A mí me da cuenta que está raro, no tenía alegría. Bueno, bueno, bueno. Tomátela todo, está chocolatada porque es tu preferida, ¿eh? Ya, a lo mejor para penaduras del alma. ¡Ah, mi hija, los bigotos de leche, chocolatada de pichono! Bueno, que no me traten como un bebé. Mirá, vos y tus hermanos para nosotros siempre van a ser bebés. Pero, por favor, ¿por qué no se van a la fiesta? Que debe estar en lo mejor. No, Ramiro, ya no queremos ir, total. Si no se ignoran, ¿para qué vamos a ir, eh? Perdón, tu amiquito es el Ramiro. ¿Dónde está que yo no lo veo? Está acá, que eso sigo. Pero... ¡Somi! ¿Tú me sabes el festón que está poniendo fe y flores están cantando justo? ¡Ah, my God! Floriceta es a milagrega. En Federica hace como mil siglos que no cantaba. ¡Rápido! ¿Quién es Ramiro? Ese era un amigo invisible. ¿Vos no venís? ¡No! ¡Vamos! ¡Rápida! ¡Hay que sacar pijama que tiene un oludo de transpiración terrible! ¡No me denude, no me denude, Greta, cuidado! ¡Ya, ya! Porque yo tenía que poner toallas secas para usted. Greta, tienes razón, estás hecho sopa, hijo. Bueno, no quiero que los chicos me vean los pelos del pecho. ¿No qué pelos del pecho? Si aunque te afeites no tenés ningún pelo, neve. Bueno, respeten mi intimidad. Soy fóbico a las exposiciones públicas. Ya, receta del doctor Poncela no funciona para nada. Yo voy a usar receta de mi bisabuela, que siempre funciona bien con pichonos. Perdóneme, ¿le parece que mezclar las brujerías es bueno? ¿Por qué no hablamos con el doctor de siempre? A ver qué dice él. ¡Nai, nai, nai, nai! ¡Oh, estoy bien! Solamente cuállame la pasada, pues. Pero sí, no hay problema. ¡Ay, yo te tapo, sí! ¡Nai, nai, 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 nai! ¡Para, para, 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 para! Yo, primero yo. ¡Nai, nai, nai! ¡Yo qué repasada! ¡Nai, nai, nai! ¡Viene, nai, nai, nai! ¡Socorro! ¡Viene, nai! ¡Socorro, auxilio! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Escapinos en mansión Furtzenvalden. ¿Pero quién está en más? ¡Ah! ¡Qué terrorita! ¡Qué pies más chiquitita! Greta, ¿vos estás? ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Cuándo van a ser? ¡Uy, qué bueno! ¿Pero por qué decir eso a mí? Porque yo no... ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué pasa que están todos tan duritos? ¡Greta, está esperando un bebé! ¿Qué, qué? ¿Qué estás matando? ¡Sí, por favor! ¿Cómo decís eso de Greta? ¿Cómo ser yo mamá de un pichón o sea una locura? Más que una locura sería un milagro. No sea grosero con dama femenina, cocinera. No, yo quise decir que a su edad... No aclara, por favor, que oscurece y ayuda con desayuno porque Floricienta está pegada a almohada y no tenía ni miras que levantarse. Bueno.